1 de Cine 2021 Montero es una ciudad de Bolivia y también la capital de la provincia obispo Santa Esteban en el departamento de Santa Cruz es el corazón agroindustrial de Bolivia situada a 50 kilómetros de la capital cruceña cuenta con una superficie de 369 kilómetros cuadrados y una población de casi 200 mil habitantes con proyecciones de mucho crecimiento son 126 mil votantes aproximadamente habilitados para ejercer obviamente el derecho al voto en Montero y hoy vamos a conocer a dos de los candidatos que aspiran a llegar al sillón municipal así que queremos agradecer a quienes nos visitan aquí en los estudios del programa Montero es una plaza muy importante del departamento de Santa Cruz está con nosotros Cristian Rodríguez Fernández, candidato del Movimiento al Socialismo bienvenido muy buenas noches Cecilia, un cordial saludo a su amable audiencia y presto para compartir este proceso electoral interno en Montero el 7 de marzo y gracias a don Jorge González Rivero, candidato de ASIP muchas gracias por la invitación, un saludo a todos los televidentes y principalmente un saludo en su aniversario a todas las familias orureñas bueno, tenemos que comentarles que invitamos también al candidato de Creemos en Montero y se excusó de participar esta noche en el programa lo que queremos es conocer ampliamente o bueno, conocer en detalle las propuestas que ustedes tienen para la región yo decía que Montero es un municipio importante, no solo importante por lo que significa en el progreso en el desarrollo regional, por lo que significa para la industria, para la agricultura también sino por lo que significa para nosotros, porque sabemos que mucha gente nos mira desde Montero entonces vamos a comenzar don Cristian hablando de transporte y tenemos, vamos a decirlo, dos minutos para que cada uno pueda exponer cuál es su plan principal en materia de transporte para el municipio montereño adelante por favor Cristian viene estimada Cecilia a nuestro pueblo Montero nosotros dentro de nuestro plan de gobierno municipal tenemos contemplado trabajar en el reordenamiento de los mercados que va casado con el tema del transporte primero que venimos de una gestión de 10 años en la gestión municipal del movimiento al socialismo en la cabeza del compañero Mario que nos ha permitido generar la vinculación y articulación en las principales vías de acceso a los barrios periféricos en Montero como nunca antes y a partir de ahí el desafío ahora es trabajar en el reordenamiento y para ello planteamos a través de nuestro equipo de concejales en una ley municipal del transporte que nos permita garantizar las condiciones para el sector del transporte y también la continuidad del plan de pavimentación y ripiado Montero está creciendo aceleradamente en una población en crecimiento del distrito que yo vengo por ejemplo parte de más de 32 barrios el distrito 3 estamos bordeando lo más de 120 barrios en Montero por tanto es viable dar continuidad al plan de pavimentación y ripiado para garantizar las condiciones al transporte y a partir de ahí también que el sector del transporte garantice el buen servicio a la población de Montero ¿Tiene previsto hacer inversiones? Por supuesto que sí Dentro de nuestro plan de gobierno reitero está el tema de garantizar el acceso a los barrios periféricos de nuestro municipio otro día yo visitaba la zona del cuarto anillo de Montero que está el barrio San Antonio 1, San Antonio 2, un saludo para nuestros vecinos y esos lugares de acceso también están distantes al centro de la ciudad de Montero por tanto nuestro plan está también dar continuidad al plan de pavimentación y ripiado y eso garantiza inversión y también trabajo para nuestra gente Muy bien, en tiempo muchísimas gracias Don Jorge ¿Cuál es el plan que usted tiene como candidato para el tema de transporte en Montero? Bueno, muchas gracias Nosotros lo que queremos es hacer una ampliación de la mancha urbana y poder hacer todo lo extendido de los caminos pero para pavimentar yo creo que primero tenemos que alcantarillar hacer alcantarillado así mismo nosotros creemos que tenemos que hacer una manera integral tanto el trabajo para que cuando se le pidan los transportistas algo se le dé en forma oportuna, rápida ¿Qué es lo que está sucediendo en Montero? ¿Alguien quiere pedir, por ejemplo, una personería jurídica? Traba Piden una parada Traba Quieren ampliar para poder seguirse, entrar más adentro porque la gente no tiene cómo llegar a esa traba Entonces nosotros dentro del plan de transporte hemos decidido priorizar toda la parte pavimentada con el debido desagüe adecuado para que lleguen donde están todas las paradas y hasta donde se vaya a ampliar toda nuestra línea de transporte ¿Pavimentación pero con alcantarillado entonces? ¿Y la inversión? ¿La inversión? La inversión, o sea, está ahí, la plata está ahí Yo le quiero decir, muchos me hablan a mí cuando hago mis propuestas y la plata Tengo bastante experiencia He manejado muchas veces la economía cuando ha estado quebrada y cuando ha estado quebrada le hemos hecho que alcance la plata ¿Cuándo alcanza la plata? Cuando no se le roba cuando no se le saca nada La plata alcanza y hasta sobra Lo hemos demostrado en los centros de administración en el parque industrial en todos lados donde he trabajado dentro de la alcaldía Yo creo lo que siempre se requiere es tener un diseño adecuado conforme a las necesidades del pueblo Nosotros tenemos que ir para cubrir lo que quieren todos los ciudadanos que se les facilite Y es por eso que nosotros queremos hacer una desconcentración total tanto en el transporte digitalizado, etc. Perdón Tiempo Vamos a hablar de salud Montero ha tenido Eso son las propuestas de ambos en el tema de transporte Creo que lo que vamos a tocar a continuación podemos extendernos un poquito más Inicialmente tenemos dos minutos por cada uno ¿Por qué? Porque Montero ha sido duramente golpeado por el tema de la pandemia recordemos el año pasado y todavía sigue siendo un problema Entonces, ¿cuál es su propuesta, don Cristian? Con relación al eje temático de salud primero vamos a priorizar la inversión en salud Vamos a garantizar el presupuesto y vamos a mejorar el presupuesto ¿No? La normativa a través de la 1152 en el artículo 14 y 10 establece hacer un incremento adicional para priorizar la contención, la prevención y la mitigación partiendo de una política de un sistema de salud que reitero venimos de una pasada gestión de 10 años donde hemos creado las bases fundamentales centros de salud en cada distrito hospital de segundo nivel que está en funcionamiento pero vamos a garantizar el equipamiento tenemos un hospital de tercer nivel y a partir de ahí consolidar un sistema de salud en Montero consolidar las brigadas médicas distritales que nos permitan reitero en base a la 1152 garantizar el presupuesto para la salud en Montero Si hay centros de salud en cada distrito ¿Por qué no funcionaron en la pandemia? Durante la pasada gestión el movimiento socialismo no estaba ahora ha retomado ¿Pero estaban equipados? El hospital de segundo nivel ha quedado paralizado recién se está reactivando el hospital de tercer nivel ha sido paralizado a tal grado que en plena crisis de la pandemia se ha tenido que esperar a que pinten y eso ha sido una noticia polémica Claro, porque no estaba equipado a eso voy antes de que exista lo que pasó obviamente en el año 2019 no estaba equipado porque estaba en proceso de conclusión de obra pero ha sido paralizado ese fue el problema sin embargo querida Cecilia nosotros planteamos de consolidar un sistema de salud que ya lo veníamos trabajando en la pasada gestión antes no había centros de salud en cada distrito ¿no? y a partir de ahí garantizar el presupuesto estamos entre un porcentaje de 7 a 8 infectados por día en el municipio según este rastrillaje que se está realizando y a partir de ahí planteamos la institucionalización de las brigadas médicas Bien ahora vamos a ahondar en el tema quiero escuchar su propuesta por favor señor Jorge González Muy bien la cuestión de la salud es prioridad a la vida primero debe ser la vida ante cualquier cosa nosotros estamos queriendo hacer una atención las 24 horas digitalizado en todos los centros de salud los centros de salud ya venían desde mucho más antes en el año 2002 ya nosotros estábamos creando el distrito 5 cuando se le debía más de 100 millones no se recalaba más que 6 millones de bolivianos ya nosotros en ese tiempo estábamos equipando cobramos el primer equipo todo se puede hacer lo que se tiene que hacer primero es equiparlo con todo de última generación que todos tengan todas las condiciones que se tengan todos los laboratorios de última generación que se tengan los radios X y cada uno de los distritos que automáticamente haya una unidad de control y monitoreo que todas las brindadas salgan casa por casa atenderlos ahí en el lugar todos los días las 24 horas y para eso es con personal que lo existe existe un buen número de personal ¿alcanza la plata? alcanza y sobra alcanza y sobra ahora me dicen debemos 75 millones de crédito pero no se paga más que el 20% anualmente y 20% va dedicado a la cancelación de sueldos y salarios y el 60% cuando se utiliza bien y no hay sobreprecio como hay ahora entre 35, 500, 600% sobreprecio hasta 1000% sobreprecio alcanza y sobra yo les garantizo que si me dan la oportunidad vamos a hacer que todo funcione como se funcionaba antes cuando no había plata ya todo el mundo atendíamos gratis con medicamento incluido radio laboratorio radio X gratis hacíamos brigada en todos los barrios el pueblo debe reconocer eso cuando estábamos en el año 2002 ¿cuánto va a invertir usted en salud? actualmente estamos si llega a ser alcalde nuestra política es priorizar la inversión en salud y mejorar en base a la normativa la 1152 nos plantea y nos faculta hacer un monto adicional para priorizar la prevención la contención y la mitigación estamos bordeando un 24% la normativa nos plantea mejorar y creo que la coyuntura la actual situación obliga y exige a incrementar el presupuesto en salud ¿cuánto es el 24%? estamos bordeando el 30% claro pero ¿cuánto en dinero? ¿cuánto significa? ¿el presupuesto en salud? sí lo que se inverte claro pero eso va a depender depende de la política que vamos a implementar ¿cuánto nos va a llevar incrementar las brigadas médicas en cada distrito? le pregunto si usted sabe económicamente cuánto maneja el municipio de Montero y cuánto destina para salud actualmente y cuánto destinaría usted en plata no en porcentaje aumentar al 5% ¿y eso sería cuánto económicamente hablando? estamos hablando del 24% la ley nos plantea el 30% llegar al tope mínimo pero en dinero le digo no le hablo porcentaje ¿en dinero cuánto sería? exactamente el dato no lo maneja ¿y usted? bueno nosotros vamos a invertir todo lo que se requiere porque está constitucionalizado que primero es la salud gratuita y tiene que ser para que alcance a todo el anteaño pasado en el año 2019 se agarró una recaudación de esos 260 millones de bolivianos en el 2020 fue 170 millones aproximadamente nosotros estamos haciendo una propuesta de un presupuesto aproximadamente con la crisis como estamos haciendo que se liberen los tributos municipales el 50% porque me parece inhumano cuando no existe trabajo cuando no existe y se haga flexibilización de todas las deudas que hay en el anterior nosotros vamos a hacer todo lo necesario nosotros calculamos aproximadamente que vamos a gastar un 25% entonces no hay más que multiplicar el 25% de los 106 millones que estamos considerando para el presupuesto del 2021 para el presupuesto muy bien tenemos preguntas de la gente por favor de Montero en época de lluvia digamos este el sistema de drenaje pese a que se le hace mantenimiento muchas veces retardado colapsa ¿no? drenaje por favor señor Cristian Rodríguez Montero en su desarrollo de planificación urbana nace con esa problemática de no haber trabajado en un plan maestro de drenaje primero garantizar el revestimiento a los principales canales canales de desagüe en Montero trabajar seriamente en un plan maestro de drenaje que permita la fluidez de las aguas y es evidente y ahí coincidimos plenamente yo desde mis 7 años conozco Montero y si ese ha sido el principal problema dar solución definitiva a través de un plan maestro de drenaje y para eso garantizar la inversión realizar las gestiones correspondientes a través del gobierno nacional y los diferentes entes que nos permitan garantizar el presupuesto de el inicio en el revestimiento a los principales canales de desagüe en Montero y obviamente trabajar en el alcantarillado que es un problema fundamental en Montero muy bien tenemos otra pregunta por favor para el candidato de ACI hace falta más más trabajo eso es lo que hace falta y cómo van a hacer para darnos más trabajo adelante por favor bueno para poder dar trabajo lo único que tiene que dar uno es la seguridad jurídica así mismo es dar ventaja para que puedan atraer a los inversionistas para que puedan invertir dentro de una gestión nosotros ya lo hemos hecho cuando estábamos en el parque industrial lamentablemente cuando nosotros éramos técnicos éramos trabajadores o mi persona era trabajador dentro de aquí traje muchas inversiones para sentarse en Montero lamentablemente porque los alcaldes exigen ciertas cosas medias raras no dejaron a sentarse por ejemplo lo trajimos a Cobose para que se siente Montero no le quisieron dar espacio le dijeron que contaminaba lo trajimos a la cervecería Potosina rogándole para que se siente Montero no quisieron recibirlo lo quisieron lo llamamos al señor Johnny Fernanda para que haga su servicio no quisieron ahora nosotros estamos proponiendo hacer un parque industrial pesado para que pueda generar empleo queremos dar emprendedores jóvenes para poder darle y enseñarle a comerciar y darle para que hagan industrialización generalmente orientada con la alimentación porque necesitamos dar una seguridad alimentada a nuestros pueblos ¿cómo lo vamos a hacer? no es ni un secreto uno agarra por internet y va a mirar ustedes que ya existen enseñando a personas de la empresa privada a jóvenes emprendedores en Bolivia lo han hecho en La Paz o en Santa Cruz y ha funcionado poniendo solamente 10 bolivianos y en un año han recaudado entre 10 mil y 40 mil dólares así mismo nosotros queremos hacer cédulas productivas con nuestros productores es decir que nosotros tenemos que mejorar nuestra tecnología y eso para hablar de la tecnología tenemos que hacer producción en base a nuestro rubro principal que es la alimentación vamos a hacer con hidrofonía por otro lado también queremos hacer unidades familiares para que puedan trabajar unidos nosotros lo que queremos es que cambie la Santa Cruz como el Montero dando la mejor oportunidad para que nuestro no se vaya a otros países a buscarle la vida queremos ya para finalizar hemos conocido un poco ambos candidatos esta noche la oportunidad ustedes se dirijan a la población que nos está siguiendo y que obviamente tiene que elegir a su futuro alcalde el próximo 7 de marzo al municipio de Montero comenzamos con usted adelante por favor tenemos un minuto para que usted le hable al pueblo de Montero esta noche la principal necesidad actual es priorizar la inversión en salud vamos a consolidación de un sistema de salud que ya lo hemos demostrado segundo garantizar trabajo para nuestro pueblo vamos a promover la política de los emprendedores populares vamos a capacitar a través del municipio al sector de los textiles al sector de la construcción que sean los actores propios del pueblo montereño quienes presten servicio al municipio de llegar a generar esas condiciones y así vamos a lanzar trabajo para el pueblo montereño vamos a promover una política de el programa preuniversitario de que ese joven profesional rompa ese viejo esquema de la experiencia a partir de ahí también vamos a vincular las inserciones público-privadas muy bien en su tiempo muchísimas gracias y también ya para darle su espalda don Jorge González un minuto para que le hable al pueblo su pueblo de Montero muchas gracias mi querido pueblo me conoce todos los cargos que he estado siempre he servido a cada uno de ustedes ustedes saben lo que he hecho en la economía cuando estaba quebrada y no se podía pagar a nadie ni los sueldos pagábamos actual desde el primer mes que fuimos me llevaron a a planificación y proyectos lo que más hice fue conseguir recursos para nuestro pueblo conseguimos inclusive la que se pueden edificar solamente para Montero hicimos traer USAID, AGRA alimentos por trabajo trabajamos con ICA para poder equipar todos los nuestros médicos de Montero y el norte integrado siempre hemos trabajado al servicio buscando darle lo mejor a mi pueblo si me dan la oportunidad de ser alcalde les prometo que le dejo a Montero llena de oportunidades porque yo si a Montero lo quiero morir porque nací ahí me parieron muchas gracias y Dios los bendiga muchísimas gracias a los dos por haber estado aquí esta noche don Cristian Rodríguez Fernández candidato del MAS por Montero y también don Jorge González Rivera candidato de la agrupación ACIP buenas noches muchas gracias muchas gracias Cecilia